Una noticia de último momento y una noticia triste que nos viene del ámbito del espectáculo de la cultura porque con esa foto del maestro Garay Cochea les queremos decir que en las últimas horas se acaba de confirmar hace minutos en realidad la muerte de Carlos Garay Cochea. En las últimas horas había preocupación por su salud, se trata del reconocido humorista gráfico, escritor, guionista, artista plástico. Tenía 90 años y trabajó prácticamente en todos lados. Del gráfico a Villiquen, de TV Guía Gente, de Patuaruzú a un montón de medios gráficos más. Y por supuesto programas de televisión, entre otros, acompañando al periodista Víctor Hugo Morales. La despedida de Garay Cochea será a partir de las 16 aquí en la capital federal y mañana serán despedidos sus restos en un cementerio de Pilar. En el curso de la mañana acá en la programación de TN, por supuesto, vamos a estar ampliando la información sobre su muerte. Murió Carlos Garay Cochea.